Woh-oh-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh-oh-oh-oh I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito como un naki Buria flota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes, el Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it, and tease it, and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga you need to feed it But the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this 290 is undefeated He said he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? Who's got no class, who bitches is broke still? I be talkin' can't shit when I'm hoppin' my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Did you say, careful when you come through my way My body, I didn't know how to play But work it, keep it tight everyday And I, I, I know you need a taste Now ooh, you're fallin' in love Give a little ooh ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up Porque I'm in the party I used to fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop me We can try, but no one can stop me Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki